¿Te gusta hacer comentarios desubicados? ¿Hablas tanto que solés meter la gamba hasta las verijas? ¿Te gustaría que te ayuden a cambiar esta conducta? Entonces anda metiéndote la lengua en el bolsillo de la camisa Porque tenemos malas noticias, trae ¡Calla, Atenabo! El primer programa que invita gente para decir huevadas Pero la frena antes de que se vaya al pasto Sí, el espacio que estabas esperando Justo cuando ibas a hablar de la enfermedad de Pachano ¿Le vas a desear la muerte a un famoso internado? ¡Calla, Atenabo! ¿Vas a pedir bala para los delincuentes? ¡Calla, Atenabo! ¿Vas a decir que está buenísimo vivir en la villa? ¡Calla, Atenabo! Y vení a participar de este revolucionario formato Pensado para personas que tienen la lengua más rápida que el cerebro Porque la libertad de expresión termina justo donde empieza la estupidez humana ¡Calla, Atenabo! Muy pronto, desde el estudio Ivo Kutzarida de Tenemos Malas Noticias